Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la jornada de tarde del segundo día de los test post temporada 2018 Fórmula 1. Bueno, nuevamente fue Charles Leclerc el que lideró los test de Abu Dhabi con el mejor tiempo y bueno, el nuevo piloto de Ferrari, el joven Monegasco, encabezó la clasificación con un amplio margen en la última jornada de prueba de este año y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de cómo han quedado las posiciones. Bueno, en primer lugar, el nuevo piloto del equipo Ferrari, el Monegasco Charles Leclerc fue primero con 135 vueltas, segundo lugar para Pierre Gasly, el nuevo piloto de Red Bull con 129 en segundo lugar, el tercer lugar fue para el canadiense Lance Troll, nuevo piloto Force India con 122, Valtteri Bottas de Mercedes con 143 giros, quinto Carlos Sainz de McLaren, el nuevo piloto de McLaren con 150 vueltas, Artem Markelov en sexto lugar de Renault con 129, George Russell de Williams con 55 en séptimo lugar, octava posición para Daniel Viatt de Toro Rosso con 155, noveno lugar para Luis Teletras de Haas con 117, Robert Kubica de Williams fue décimo con 56 vueltas y décimo primero Antonio Giovinazzi de Sauber con 129. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.